Buenas noches Aquí voy saliendo del jale Porque mi morro cumple 14 años Mi hora de salir es a las 9 de la noche Como los morridos van a la escuela Le preguntamos que quería Y él dijo que quería nada más Un pastel de nieve Entonces Creo que nada más van a estar aquí los vecinos Pero el punto de esto es que Yo hoy no lo he mirado en todo el día Yo entro a trabajar temprano Y cuando yo regreso él ya no está Porque ellos ya se fueron a la escuela Entonces Yo otra vez vuelvo a entrar a trabajar Y él no regresa de la escuela Porque se queda practicando su práctica de básquetbol Entonces Esta la voy a ver Desde ayer Que nos dormimos Entonces voy a ver cómo está el morro Se adelantaron mucho ¿Verdad? El talón despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Feliz to the world! ¡Gracias! ¡Feliz to the world! ¡Feliz to the world! ¡Feliz to the world! Vámonos, va a dar un pichicoma diabético con tanto pastel. Cha cha cha, pido un deseo. Yo voy a ser el primero porque yo soy el más chiquito. Ahora sí, tres. ¡Ya lo manda! ¡Ya lo manda! Pide, pide, un deseo, Aarón. Ah, pero aquí está. Aguanta, papel, papel, papel. Ya, una, dos, voltea, una, dos, ¿sí? Puedes pedir deseos, no importa que esté el suegro, pero puedes pedir deseos. Ya, 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 ya de este. Ya empieza. Bueno, Max, se va a acabar el mundo con tanta morrería. Ya le salte de ahí un poquito, cabrón. Está el chamanuco. ¡Michocán! Voy a entrevistar al morro. A ver qué dice. ¿Cómo se los cumples? Siete. ¿Siete? ¡A la madre! Cuatro. ¿Eh? No se me olvida. ¡Ay, mi viejo! ¿No tiene una chelita en nada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mario? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Alguna vez algo sabía que te vas a tomar? ¡Eh! ¡Jejeje! Yo creo que me quise cumplea la tienda. ¡No hace sábado! ¡Quémale! 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 Déjame, por si hay algo, paparita. Déjame, por si hay algo, paparita. Ay, cabrón. Sorry, sorry, se me atoró el dedo. Sí. Otra uno es allá. ¿No? No estoy grabando allá. Tranquís, tranquís, tranquís. ¿No le vas a morder? ¿Cuándo? Muérdele, muérdele a un morrito. ¡Muérdele, muérdele! ¿No? 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 ¿Eh? No. ¿No? ¿Ahí, ahí, ahí, ahí? Pachi, no va a ser el tamaño de este güey. Un poquito loco. El agua está abierta. ¿Qué pasa? ¿Te vas a hacer, Clalli? ¿Pero quita otro plato? ¿Quita un plato? Él dice que le va a llegar el karma. Juntala, cabrona. Hijo de su chingada. Ya te traía ganas. Te quería poner pupilentes. Sienta lo que siente una mujer cuando se pone de ese lápiz ahí en los ojos. Ese es de nieve. Ese es el único deseo que pedí, Aarón. ¿Ya los compraste? ¿Ya me dejó el cabrón? ¿Por qué está poniendo cuchillo? Hombre. Este pastel y den un... Me lo malgueo. ¿Por qué le puse para hacer escala? ¿Quién? ¿Por qué le puse para hacer escala? ¿Quién está llorando? No, a ver, vamos a chequear en Camila. ¿Por qué viene? Vienes a una panza, ¿por qué le puso que está llorando? Chequearle a Camilita, que está llorando porque su hermana la peleó. Camila, ven. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está llorando. ¿Vas a estar acá? ¿Quién está llorando? No, no está llorando. Camila, vete. Está enojada, Camilita. Camila. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojada? A ver, ven. Vamos a agarrar a escala y luego la parra. Vamos a costar. Vente, 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 vamos, córrele. Vente, vente, vamos allá. ¿Por qué estás enojada? Cuéntame tus penas. ¿Qué tienes? Sí. Ahí está Luis Ángel, te va a mirar enojada y va a decir, oh my God, qué corajoso es esa niña, no quiero nada con ella. Vente, vente, vente. Esta es la mansión de la Camilita, y aquí pone unas cobijas porque, porque le da miedo. Y aquí mero. Ay, cabrón, ¿cuál puse? Ahí está. Aquí, vamos Camila, vente. ¿Quién la peleó? Nadie. ¿Eh? Es un grano. Barbarita Carolina. ¿Te huele el pastel? No estoy llegando. Camila, vente. Vente, vente, súbete el caballo. No le hagas el pico, vente. La llevo. La llevo de muertito. ¿Y te salientes a ver cómo están tus salientes de ayer? ¿Cómo están? ¡Fontán! ¿Qué estás haciendo, boy? Ya está, señores. Voy a dejar. ¿Alguien quiere decir algo aquí en la cámara? ¿Algún saludo por alguien? Para que se miren ahí. ¿Qué? Dice, Beti, yo no puedo hablar porque me estás grabando. ¿Verdad, Beti? Están empezando la... la comedera porque luego después viene el turkey, la Navidad y luego Año Nuevo y ya están empezando. ¡Ay! ¡Oh, Beti! Escúntese para el recuerdo, mira. ¡Muérate! ¿Qué quieres? ¡Muérate! 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 . . .